Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo, intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor. Si la primera temporada de Sky Rojo te dejó con ganas de más, seguro que quieres saber qué viene este 23 de julio con la segunda parte de la serie de Netflix. Ya hemos podido ver la primera mitad de esta segunda temporada, que arranca exactamente donde nos dejó la primera. No podemos contaros mucho acerca de lo que ocurre en los primeros cuatro episodios, pero si visteis el tráiler ya intuiréis mucho de lo que va a suceder. Y es que Sky Rojo había sido concebida como una miniserie, aunque finalmente se optó por dividirla en dos temporadas. Esto quizás fue lo más atractivo que nos resultó a muchos tras finalizar su primera parte. No sería como todas esas series que no dejan de repetirse para alargarse con más y más temporadas. O quizás sí, hay cosas que siguen funcionando, como muchos planos de su fotografía, los temas musicales y el elenco, que hacen que entremos en el juego y nos creamos muchas de las fantasmadas que vemos en pantalla. Sky Rojo sigue siendo muy consciente de ser una serie de ficción y que su función es la de entretener. Entretener y criticar un tema tan importante como es el de la trata de mujeres. Pero esto no es suficiente, y Sky Rojo a veces parece perderse y ser un constante reflejo de su pasado. Aunque solo hemos podido ver los primeros capítulos y nos queda el desenlace final, para nuestro gusto no ha cumplido con las expectativas que dejó su primer tramo. La primera temporada fue un suspiro de aire fresco dentro de las producciones españolas de Netflix. El problema de Sky Rojo es que parece obcecarse en no terminar, o de lo que tiene más pinta, en hacerlo de una manera muy predecible. A pesar de todo, sigue siendo una serie bastante disfrutable. Sus capítulos de 25 minutos, su humor negro y las ganas por saber la manera en la que va a acabar, es seguramente lo que más nos engancha. Además de esto, como decíamos, sigue contando con un reparto que encaja como anillo al dedo. Seguramente el alias posito, Asier Echendia y Henry Cauquer, sean lo mejor dentro de su reparto, aunque todos quedan muy bien en la pantalla. Quizás otro de los aspectos negativos, que no tendría por qué serlo, sería ese aroma que desprende tan a la americana. De hecho, esto es algo que le puede jugar una mala pasada, ya que muchas escenas de persecución y disparos no están muy logradas. Nosotros pensamos que podría haber funcionado mejor si se hubiera hecho un cómic, aunque igualmente creemos que Sky Rojo es una serie entretenida. No va a dejar huella, eso está claro. Pero hay que verla y tratarla como lo que pretende ser. Una serie de acción, con altas dosis de humor y con una crítica muy clara. Así que si como nos pasó, no has dejado de pensar en cómo Coral, Wendy y Gina van a salir del lío en el que se han metido desde que abandonaron el club Las Novias, no te pierdas este viernes la segunda temporada de Sky Rojo. Nos vemos en soydecine.com y en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.